Buenas noches, Enrique. Hola, buenas noches. Buenas noches. Entonces, vamos a hacer una esperita a los demás. Unos breves minutos. De acuerdo, a ver si se conectan. Ok. Una pregunta y la próxima semana hay clases. No, nos vamos a ver hasta el lunes 18, si no estoy mal en las fechas. La otra semana no hay clases. Bye. Sería hasta el próximo lunes 18. Gracias. 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 Enrique, fíjese que vamos a iniciar. Así que si usted tiene, no sé si tendrá usted preguntas hasta el momento. Vamos a desarrollar la temática de hoy y y usted pues ahí vamos a ir aclarando algunas dudas. ¿Verdad? Entonces, no sé Enrique, si usted tiene alguna duda o pregunta, comentario, aporte lo que lo que usted desee antes de de iniciar con la temática de hoy. Fíjese que no, realmente el objetivo de estar en esa clase, pues realmente yo trabajo todos los días con con Excel. Algunas cosas evidentemente yo no las sabía y justamente por eso estamos en esto, verdad? Claro. Como le comenté la vez anterior, yo trabajo en una gasolinera, soy administrador de la de una puma y día a día pues es de mucha utilidad esta herramienta. Ajá, perfecto. Claro que sí, verdad? Este y sobre todo que el programa es tan extenso que cada vez vamos como explorando más herramientas que nos nos van a nos van a servir más en el en el rendimiento óptimo, verdad? Así que eh que bien, verdad, que que es que lo estoy utilizando y algunas cosas que puedan ser de su provecho. Así que bienvenido Héctor, este vamos a a continuar entonces. Hola, buenas noches, buenas noches, pues aunque estemos solo nosotros, vamos a a a continuar con la temática que corresponde a este día, entonces ustedes ahí en en el momento eh no importa, verdad? Si estamos desarrollando a mí realmente no me molesta que interrumpa ya sea activando el micrófono o escribiendo en el chat, verdad? Si tiene alguna duda, pregunta, sugerencia, aporte, comentario, verdad? Algo que que podamos sumar, que podamos agregar o alguna inquietud, pues ahí cualquier cosa que usted quiera, verdad? Así que para este día corresponde siempre las las funciones de consulta, verdad? En bases de datos. Así que esto es lo que este tema tenemos para este día, siguiendo la temática con estas funciones, que ya hemos venido utilizando la función indirecto, concatenar y coincidir de manera individual, ya hemos entendido el funcionamiento de esas funciones. Entonces, cuando se anidan esas funciones, es cuando realmente tenemos una, un resultado óptimo, verdad? O de lo que andamos buscando. Entonces, por ejemplo, las funciones índice más coincidir. Es para mostrarles cómo optimizar este resultado, automatizando un poco más la aplicación. Tenemos la siguiente información y este es el ejemplo que se desarrolla en la plataforma. En donde se tiene un producto. Ya hay un planteamiento de qué es lo que se quiere que haga con esta base de datos. En seleccionar un año, un mes y en las columnas se muestra el comportamiento tal como se sugiere que se vaya a comportar en este ejemplo, ventas en las diferentes empresas de ese producto. Se trata de un sistema pequeño de consulta de las ventas del producto para cuatro empresas donde podemos seleccionar un mes y observar los resultados en dicho mes en cinco años consecutivos. Ese es el planteamiento del problema. Al seleccionar el producto, el sistema de consulta debe identificar los valores para el producto. En este caso, las ventas en el mes y año seleccionado. Para obtener el resultado indicado, vamos a aplicar nuevamente el uso de las funciones concatenar e indirecto, además de las funciones índice y coincidir. El planteamiento básico para aplicar estas funciones es el siguiente. La función índice, con esta función establecemos el rango de celdas donde se encuentran los valores que vamos a obtener como resultado. Es decir, el rango de celdas de la hoja que corresponde al producto seleccionado y para ello utilizamos además la función indirecto y concatenar. Función coincidir. Con esta función vamos a indicar el número de la fila y de la columna en la que se encuentra el valor que necesitamos según la fecha para el caso del argumento. Fila de la función índice para establecer el rango donde operará la función coincidir. Lo haremos con las funciones indirecto y concatenar. Finalmente aplicamos de nuevo las funciones indirecto y concatenar para consultar la empresa en el caso del argumento. Columna de la función índice. Y ahí está la imagen del ejemplo a desarrollar. En la que se eligen productos y se muestra de acuerdo a estos criterios. Y nos dan entonces ya la función para unir el mes y año. Sabemos ya que la función concatenar lo que hace es unir. Se utiliza la función izquierda que lo que hace es mostrar este número de caracteres en una celda. Unido, ¿verdad? Porque como la función concatenar nos pide textos. Entonces este es un texto que cuando ya queremos textos específicos, los escribimos entre comillas. Utilizando también la función derecha. Extrayendo o mostrando los caracteres contando desde la derecha en una determinada celda. Y ya nos dan la función para obtener el valor buscado. Que es para obtener estos números de ventas. Entonces la función principal que nos devuelve las ventas es la función índice. Vamos a ir viendo cuáles son los argumentos que nos pide cada función índice nos pide una matriz y un valor de fila y un valor de columna. La función indirecto nos pide una referencia. La función concatenar solo nos pide textos. La función coincidir ya hemos visto que nos devuelve una posición de un dato. Y aquí tenemos las funciones repitentes. Aquí tenemos en las matrices donde se busca que esta es la matriz de interés, que es donde están todos los datos. La matriz que utilizará la función índice. Luego tenemos que aquí hace una búsqueda en fila. Y se desplaza sobre filas. Y lo podemos observar. Que la columna está fija y las filas van incrementando. Entonces este rango interesa a la función coincidir para devolver un dato de fila. Entonces como la función índice pide su argumento matriz, para ir a identificar la matriz utiliza todo esto. Y para ir a identificar una fila utiliza todo esto. Y como la función índice nos pide un valor de columna, esa columna se devuelve a partir de acá. Desde coincidir hasta acá está devolviendo el valor de la columna. Entonces esta matriz vean ustedes que como nos interesa la posición de una columna, la fila se mantiene y la columna va cambiando. Entonces repasando la función índice, la matriz que es toda la tabla donde están los datos, la matriz de fila, y aquí vemos el incremento de las filas y en una misma columna, y el rango de donde ubica la posición de columna, en la misma fila. Ahora tenemos siempre el video explicativo. para aplicar en donde se nos explica cómo es que se va a hacer la solución del ejemplo. Y ya pues usted puede descargar para hacer sus respectivas prácticas. Entonces tenemos que en ese archivo, vamos a trabajar en ese archivo, el archivo que está sugerido en la plataforma se nos dice que debemos de buscar un producto. Este nombre de producto es extraído de los nombres de las hojas, ya que el comportamiento en este ejemplo es que se tienen productos en las diferentes empresas. Entonces estas, estas matrices están construidas, tienen el mismo formato. En donde se refleja el año, el mes, la fecha, y los diferentes valores de ventas en las empresas. Entonces, aquí se ha utilizado en las celdas de fecha, observe lo que se ha utilizado en la barra de fórmulas arriba, la función concatenar, en la que está también fusionado con la función o anidado a la función izquierda y derecha. Entonces, si vamos, por ejemplo, función izquierda, función derecha, entonces en la función izquierda dice que está tomando del valor del mes las tres primeras letras. Entonces, en la función izquierda nos devuelve, nos pide el argumento de cuál texto de este texto y el número de caracteres que se desee, que se necesite. Entonces, vamos a decirle que queremos tres caracteres contando de izquierda a derecha del texto que está en esa celda. Luego, en la función derecha para de este texto del año y que de derecha a izquierda nos tome, contando desde la derecha, nos tome los dos caracteres que están en ese valor de esa celda. Entonces, la función concatenar lo que hace es eso. nos une este texto y vea que esa función solo nos va pidiendo textos y lo que hay aquí. Y allí pues solo se le agrega el guión bajo para que separe el mes y el año. Pero como decíamos que para anidar funciones, usualmente cuando anidamos funciones lo hacemos de una vez. en realidad cuando usted ya trabaja en sus bases de datos quizás usted no va dejando por ejemplo estos valores individuales porque eso no es así como usted necesita el dato. Entonces, decíamos que lo estamos haciendo para efectos de comprensión de cada una, del funcionamiento de cada una de las funciones. Entonces, en lugar de que acá en la función concatenar este J2 le vamos a escribir algo que ya verificamos que funciona. Aquí es esta función izquierda. Entonces, en lugar de esa referencia se concatena porque ya sabemos que funciona y vea usted que se fue a ubicar exactamente como se necesita. y luego en lugar de que en esta función esté el J3 escribimos esto que ya funciona ya lo verificamos. Entonces, copiamos eso y en lugar del J3 se escribe la función. Entonces, ahí es donde ya vamos anidando. Entonces, lo puede ver aquí en la parte de la barra de fórmulas. Entonces, luego para como aquí está mi separador de argumentos entonces como lo que se quiere es colocar un guión bajo que ya es un texto personalizado o específico se le agrega el guión bajo y esos son como los tres argumentos de texto en este ejemplo. Entonces, de esta manera es que se ha utilizado la concatenación de la fecha y estos que son valores de ventas. Entonces, en la hoja consulta ya nos dan la lista de productos y en el año se va a seleccionar un año. Entonces, aquí los años por ejemplo están de 2007 a 2014. Entonces, podemos hacer que hay una lista, ¿verdad? Claro que se puede escribir pero podemos hacer una lista. ¿Puedo crear la lista o del 2007 al 2014? ¿Puedo crear la lista o o sea, puedo tener ya hemos ya hemos dicho que podemos tener el origen de datos en algún en algunas celdas, en algún libro cuando utilizamos muchos orígenes de datos es recomendable hacer una hoja de orígenes de datos o ponerlo acá en una parte donde Dios los puede elegir o hacerlo si son pocos datos, ¿verdad? Es un poco más tardado pero también es otra forma de hacerlo. y si no pues ya usted conoce las otras formas para hacer los orígenes o las listas de la base de datos que existen entonces en el mes igual están todos los meses del año la lista y en origen aquí sí podemos aprovecharnos de estos datos que ya están ordenados aquí ya nos lo dan con con estos con estas con estas fórmulas ya nos lo dan el ejercicio así entonces como el planteamiento de este ejercicio decía que que a partir del año final iba a mostrar las ventas de los cinco años anteriores entonces por ejemplo aquí ya nos pusieron los valores dice este valor va a ser igual al que se seleccione aquí y en las siguientes celdas lo que se ha hecho es restar un 1 a la celda anterior y ahí usted puede verlo porque ese es el planteamiento del ejercicio y aquí se ha utilizado lo mismo que se ha hecho en las en las fechas de concatenación y que se ha concatenado el valor en c5 lo que ya se hizo y el valor de a8 que es como aquí están nuestros datos auxiliares y aquí igual ya nos dan la función ya nos dan el funcionamiento enero 2014 2306 para el producto 2 enero 2014 2306 es el valor que intercepta entonces como se ve voy a quitarle el igual como para ir viendo la fórmula y voy a poner aquí por ejemplo funciones índice las funciones que están utilizadas las voy a desglosar acá argumentos tiene la función índice matriz número de fila número de columna argumentos de la función indirecto referencia y estilo esta función solo tiene texto y esta función sus argumentos son valor buscado matriz buscada y tipo de coincidencia entonces aquí voy a ir colocando los datos en la función indirecto igual y en la función concatenar entonces cuáles son los textos que se van a concatenar el texto que esté en producto lo que se elija aquí concatenar el texto que está en B3 que es el nombre del producto y esta función solo nos pide ese texto nada más entonces esto es lo que me devuelve realmente la función concatenar si yo aquí cambio el producto esto es lo que me va solo para eso estamos usando nada más la función concatenar para que me devuelva este producto la función indirecto esto es lo que va a alimentar la función indirecto porque indirecto nos está pidiendo una referencia entonces la referencia para la función indirecto va a ser lo que encuentre lo que encuentre aquí que ya lo está concatenando porque como este recordando que la función indirecto utiliza una referencia que me llama indirectamente a otro valor entonces como el valor que se vaya mostrando en B3 depende de este nombre de las hojas que están acá entonces por eso es que vamos a ir a llamar a esta B3 pero por eso es que utiliza la función concatenar porque como es una llamada a otra hoja entonces por eso es que la necesita para hacer la estructura del libro entonces si yo escribo ahí recordando que la estructura del libro es voy a escribir no c23 sino que este este valor hay un error de referencia porque no se está pidiendo precisamente porque es un valor que está en otra hoja entonces si en lugar de B3 se escribe lo que tenemos acá nos va a ir poniendo ahí es donde nos va a ir pidiendo ok esto tampoco a esto también nos va a dar un error de referencia porque como esto está llamando un nombre de hoja y ya hemos visto anteriormente que la estructura de una hoja tiene su signo de exclamación entonces igual en este momento nos va a dar un error entonces aquí es donde se complementa porque la función indirecto nos está pidiendo la referencia pero en este caso tiene que ir concatenado con la estructura de la hoja entonces por eso es que está entre comillas el signo que ya hemos visto ejemplos de esto y esta es la matriz de C1 a G97 a ver voy a quitarle esto por de pronto no se toma en cuenta la A ni la B porque ya esto ya está tomando los valores anteriores entonces por eso la matriz la cuenta desde la C a la G que ya está concatenada la fecha entonces toda la matriz entonces puedo seleccionar con control shift flecha hacia abajo y con control shift flecha hacia la derecha para que me seleccione todos los datos ahí sólo estoy comprobando a dónde están los datos entonces siguiendo la estructura de la C1 a la G97 esos son los valores que va a devolver esta hoja que está en esta celda igual nos ha dado un error porque como todavía falta es cierto la función de referencia sólo nos pide o la función indirecto sólo nos pide una referencia pero como es una matriz la que le estamos dando en este momento entonces necesitamos la ubicación exacta entonces por ejemplo la referencia ya la tenemos porque la referencia está en esta hoja en estos datos de la C1 a la G97 entonces eso es como lo que está pidiendo nada más esa función y ya hemos practicado también esta función de coincidir que sólo devuelve una posición que es necesaria para la función índice entonces por ejemplo para buscar a dónde está esto como ya está unido también ya está concatenado ya lo verificamos anteriormente entonces estos valores que arroje aquí van a depender de lo que aquí diga en cuál matriz pues la matriz en este caso sería como la estoy usando individual y es la fecha la que me está concatenando la matriz sería esta en el ejemplo de ayer vimos que en algunos casos es mejor voy a seleccionar estos datos en algunos casos es mejor ponerle nombre al rango de celdas para no tener que venir a seleccionar toda una matriz como base de datos donde hayan muchos registros en esos casos es conveniente mejor nombrar el rango de celdas como lo hicimos en el ejemplo de ayer entonces aquí el tipo de coincidencia le vamos a poner cero me devuelve este valor que dice que si está buscando b8 que tiene enero 2014 dice que va a estar en la celda 85 o en la fila 85 entonces yo vengo acá y como su posición 1 va a ser esta verdad no es la fila 1 de excel sino que el primer dato de la base entonces si yo voy y digo a donde está esa posición 85 puedo venir y escribir aquí a 85 por ejemplo pero le tengo que sumar 1 porque el valor 1 empieza de la fila 2 entonces enero 14 está en la fila 85 que este es el dato que va a alimentar a este número de fila que va a ser igual a esto y en la otra para la columna esta matriz buscada ya la puse acá solo voy a colocar esto nada más para tener el detalle de los argumentos esa es la matriz para esta función el tipo de coincidencia siempre va a ser cero en la mayoría de los casos ahora ese es el valor de fila ahora viene este valor de columna que lo puedo calcular allí entonces el valor de columna lo que busca es que nos devuelva la venta dependiendo de la empresa donde tenemos esto que nos hace la búsqueda en la matriz de la C a la G entonces ahí puedo utilizar o sea que lo haga acá o lo haga aquí necesito un valor de columna entonces qué valor va a buscar lo que se seleccione en la celda v3 lo va a venir a buscar como la como los valores de devolución de la columna van a estar aquí en estos encabezados en las filas va a buscar fechas y en las columnas va a buscar las ventas dependiendo de las empresas nos dice no disponible producto 3 ajá porque yo hice una búsqueda o sea si le estoy diciendo v3 y yo estoy seleccionando un rango que donde no lo va a encontrar pues me dice no disponible porque en ese rango pues no está verdad entonces buscamos dependiendo de este de estas empresas nos va a buscar el valor de c7 sería nos devuelve que en el caso de empresa 1 está en una posición 2 porque como la matriz fue a partir de acá porque fue innecesario seleccionar esto puesto que esto concatena esto entonces por eso nos devuelve la posición 1 y 2 1 2 entonces cuando ya está esta matriz por ejemplo me la está dando esta función en donde tenemos toda la función ahí es donde se viene la unión y la composición o la anidación de todas estas funciones entonces sabiendo que que la función coincidir devuelve una posición y que la función concatenar me está uniendo el nombre de la hoja con la matriz entonces la función indirecto recoge este valor y es y es donde se viene la anidación y la devolución de los datos entonces poco a poco vamos viendo la devolución de las funciones internas de manera que se van se van uniendo y así es como se va concatenando esta esta función que ya nos la dieron entonces vamos viendo de manera detallada posiciones uniones referencias entonces estamos ya hemos comprendido que si la función índice nos pide una matriz y esa matriz nos la da la función indirecto pero que la función indirecto necesita llamar una celda pero que este valor depende del los valores de las hojas por eso es que viene y se auxilia de la función concatenar entonces para obtener una matriz para que se obtenga este valor es todo esto para obtener la matriz de esta función y a esto que son las posiciones que llega hasta aquí para que nos devuelva una fila y el resto de la función que es el otro coincidir para que nos devuelva la columna entonces esto ya está aquí aquí se aquí entonces así como en el ejemplo ya solo nos fijamos que las referencias sean absolutas o relativas dependiendo entonces aquí se deja absoluta la B3 porque a medida que se vaya arrastrando ya sea hacia abajo o hacia la derecha es un valor fijo de igual manera la matriz son valores fijos la matriz no se va a mover siempre va a estar en ese lugar y solo me voy fijando en las referencias por ejemplo B8 la columna no se va a mover pero si la fila porque va a ir cambiando en los años anteriores de acuerdo a un año final igual es un valor que no se mueve el de B3 el de producto y el de C1 igual que es la matriz y ahí vamos observando y en el caso de la columna como es la columna la que se va a ir desplazando se deja libre pero se deja fija la fila del valor que se encuentre aquí arriba donde están los valores de las empresas solo nos fijamos en eso y hacemos por ejemplo aquí el arrastrado ya que el planteamiento de este problema ha sido ese de los últimos cinco años dependiendo de este valor entonces ya se hace con estos detalles de las devoluciones de cada una de las funciones ok tenemos entonces veamos un ejemplo voy a hacer una hoja aquí una hoja nueva y me voy a traer unos datos que ya tengo acá pero esta hoja la voy a pasar para el final voy a hacer un pegado de datos que ya los tengo en otro lugar y por ejemplo aquí vamos a reflejar puede ser que sean sueldos puede ser que sean ventas voy a generar aquí números aleatorios para efectos de ejemplo por ejemplo un límite de tres mil y un superior de cinco mil y son los valores quiero que se vayan reproduciendo esto esto le vamos a poner que es dinero pero para que no se muevan porque si yo sigo haciendo cambios aquí a la hoja me va a ir moviendo los valores pero dijimos que para que no se muevan los copiamos y los pegamos en el mismo lugar pero solamente los valores para que ya no se muevan ya queden fijos entonces si en esa base si esto fuera una tabla de sueldos quizás los sueldos van a ir variando de acuerdo a que si los empleados hacen horas extras o si tienen descuentos de esa manera es como los sueldos pueden ir variando mes a mes si bien es cierto un sueldo es fijo pero va a depender de esas condiciones a veces que si llego tarde que si no se presento a trabajar y no presento justificación entonces va a tener un descuento el sueldo va a ser diferente si trabajó horas extras va a ser diferente en esos casos podría variar los sueldos mensuales entonces buscamos a los empleados en un determinado mes y que nos muestre aquí el sueldo entonces esto ya sabemos hacerlo en que es más fácil hacer una lista y aquí lo mismo es más fácil hacer una validación de lista entonces qué hacemos para que nos devuelva el sueldo pues ahí tenemos la función índice voy a seleccionar la matriz toda la matriz en un número de fila que va a ser cambiante porque la fila va a depender de los empleados que se elijan el valor buscado va a ser el empleado en una matriz que va a ser la de los datos siempre siempre en una coincidencia de cero cierro el paréntesis para la función esta de coincidir y el número de columna igual lo voy a traer con una posición va a buscar va a buscar el mes en la matriz de los meses me voy a traer porque porque toda la matriz entonces por eso me traigo desde la desde esta columna y ahí tengo terminada la función índice este paréntesis es para coincidir este paréntesis es para la función índice a ver siempre reviso aquí las matrices de a 1 g 16 me va a buscar este valor en esta matriz donde solo están los nombres para que solo me ubique los meses mi matriz sería esta y siempre reviso mis valores de matrices porque voy a seleccionar aquí la matriz de datos mi matriz de datos la matriz matriz mi valor de búsqueda que va a estar aquí en la matriz así tendría que agarrarlo no voy a ponerle otra vez aquí luego luego el otro valor de los meses matriz así así sería a ver cuál es la matriz que tengo que cambiar estoy a ver se tiene que hacer toda aquí toda y aquí toda y entonces no logro ver si usted logra verlo me dice estoy buscando este valor de los nombres en fila porque en fila están los nombres en esta matriz pero esto igual me hace otra devolución me dice no disponible ok